Estamos en la semana de la carne, pero aparte de la semana de la carne, nos aproximamos al Día del Padre. Sí, vamos a celebrar el Día del Padre. A papá le encanta comer carne y qué mejor forma que prepararle un delicioso platillo. Quequito especial para mi papá. Estoy seguro que se va a divertir muchísimo preparando un excelente regalo para papá. Verdad que esta receta de lomito mar y tierra es perfecta para celebrar el Día del Padre. ¡Gracias!